bienvenidos a un nuevo vídeo más de este su canal pequeño jardín oficial para mí es un gusto un gran placer saludarles en este día para mí es un enorme gusto que el día de hoy me acompañe a descubrir de qué se trata el vídeo de este día y así mostrándoles un poquitito de lo que yo tengo en mi jardín pues les quiero comentar que el día de hoy vengo con un reto que este reto me pone súper 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 feliz ya que este reto es la cajita feliz la cajita que tanto he esperado quiero comentarles que este hermoso reto lo ha iniciado nuestra amiga reyes y sus plantas así que te hago la cordial invitación a que visites este hermoso canal a mí que me hizo la invitación para formar parte de este hermoso reto fue nuestra amiga vivir verde con gana así que si no estás suscrito a estos dos hermosos canales pues te hago la cordial invitación y verás que no te vas a arrepentir ya que nuestras dos lindas amigas cuentan con unas hermosas hermosas plantas de los cuales dan los consejos y tips muy útiles para saber sus cuidados y sin más que decir vemos inicio a este hermoso reto pues sí amigos aquí aquí ya está mi cajita la cajita feliz que tanto he esperado son pocas las plantitas amigos que vienen en esta cajita ya que yo no cuento con mucho espacio por ahora en mi jardín pero eso no me va a impedir que poco a poco me haga de las plantas deseadas y díganme quién más no se siente así de feliz contento de recibir estos hermosos paquetes y más cuando se trata de plantas y plantas para nuestro jardín y empezamos con esto amigos pues la verdad no sé no sé cuál sea su identificación pero pueden observar que sus hojas son alargadas y tiene como un tipo de tricomas pero son muy 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 finas esta suculenta tiene un cierto parecido con la crásula muscosa lo único que ésta ya es un poco sus hojas un poco más dispersas pareciese que ella va a florecer todavía no estoy segura porque es la primera vez que la tengo en mis manos entonces vamos a ver qué tal pero ya viene ella con dos hijuelos la verdad que sí está muy hermosa no la tenía y pues ya se sumó más a la colección también les muestro esta otra que la verdad también no sé cuál sea su identificación ya que con tantas suculentas que hay es súper difícil poder encontrar la identificación de cada una pero vean esos colores hermosos se notan en sus hojas como color rosaditos estuvo expuesta al sol vean su roseta compacta también viene repleta de pequeños y huelos como pueden observar ahí se le notan cuatro al otro lado tiene 12 no pueden observar esta suculenta se nota que es muy muy generosa y yo más que contenta con una suculenta así así de generosa que sé que muy pronto voy a tener más suculentas nuevas y seguimos observando vean la cantidad impresionante de y vuelos que tiene esta pequeñita quiero mencionar también que ser tan generosa con sus siguelos también es muy delicada con sus hojas ya que al manipularla indebidamente sus hojas pueden desprenderse de su tallo con facilidad pero eso no le quita la belleza a esta pequeñita veanla con ese color cenizo entre blanquecino unos toques rosados como les muestro ahí está una pequeña hoja lo cual espero que de ahí salga una nueva planta y continuamos amigos que esta felicidad aún no se acaba a continuación les muestro este hermoso hermoso calancho no pueden observar esos bordes citos oscuros que serían para mí como un morado oscuro casi un borde de negro podríamos decir ya en un color un poco más concentrado este calancho de tienen sus hojas unas pequeñas manchas del mismo color de los bordes de sus hojas es la primera vez también que tengo este calancho de por aquí le voy a estar dejando su nombre en ya que sólo sé que es de la familia los calancho pero como dice una amiguita por ahí no sé cuál es su apellido me llama mucho la atención este calancho con sus hojas que parecieran como unas cucharitas ven esos pequeños no sé no sé cómo llamarlos pero si pareciese que fuese una cucharita pues amigos vea esta hermosa suculenta me imagino que si es una suculenta que nunca antes la había visto y también anduve buscando su identificación pero no tuve éxito con ella por lo que podemos ver que es una suculenta cubre suelo vea que ya vino esta suculenta con esta hermosa flor de sorpresa hace poco fue que ella abrió ese hermoso botoncito su flor blanca vean sus hojas también con esa especie de tricomas como les digo que son esos pequeños pelitos que se logran notar en sus diminutas hojas y y y y y y y y y pues amigos quise dejar la suculenta que más que más deseaba tener añadir a mi colección y quizás para muchos ya la tengan pero por estos lados donde yo vivo todavía no había llegado esta especie de suculenta así que les presento a mi tormentosa chocolate solda esta suculenta me ha enamorado con ese color hermoso díganme ustedes si esta no es una belleza total vean esos bordes cafés muy particular de ella también a la vez parecida de su familiar la muy conocida como orejas de conejo pues vea esta hermosura también ella viene acompañada de un pequeño hijuelo esta suculenta por lo que me dijeron este lento crecimiento así que la vamos a estar cuidándole dándole toda la atención para que llegue y se ponga lo más hermosa posible vean vean ese hijuelo es el que les estaba mencionando anteriormente y si esta suculenta está muy pequeña pero sé que va a crecer dándole los cuidados necesarios estará hermosa esto ha sido todo por el vídeo de hoy y me voy más que contenta de haberles mostrado estas cinco hermosísimas suculentas que ahora forman parte de mi pequeño jardín y si llegases hasta el final de este hermoso vídeo pues te lo agradecería si me dejas ese poderoso like y un comentario que yo gustosamente los estaré respondiendo y los espero en un próximo vídeo hasta pronto no 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 ¡Gracias!